La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación propuso al Presidente de la República un decálogo que apalanque el fomento industrial, combate la corrupción y la impunidad, impulse las compras de gobierno y modifique las políticas asistenciales por horas de inversión social. El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Rodrigo Alpizar Vallejo, reiteró también la propuesta por un pacto fiscal y rediseño del anemaje institucional con el ajuste de las leyes reglamentarias y la realización de cadenas de valor para contar con un mercado interno, sólido. Poco a poco hemos ido entendiendo cuáles serán las líneas, cuáles serán las ideas principales, pero además ya en la mesa de diálogo, pues en ustedes hemos venido subiendo varios temas y es por eso que el pacto fiscal es un pacto de balances, es un pacto que primero, el origen que da al pacto fiscal es la certeza a las inversiones, que no van a incrementar más los impuestos. Tentada de eso, para ustedes una gran noticia, de que no suban. El segundo punto yo diría que los industriales hemos pedido que si bien nosotros asumimos como siempre en el mismo centro nuestro compromiso de poder cumplir nuestras obligaciones fiscales, también le pedimos al gobierno que vayamos de la mano a combatir el compromiso. Al final de la Convención Nacional de Industriales de la Cana Sintra, reiteró la postura porque las compras de gobierno al sector sumen 130 mil millones de pesos, se incremente el contenido nacional en especie y el sector energético y que las cámaras industriales certifiquen y el contenido nacional de proyectos llave en mano. Pues en el tema de la reforma energética, los proyectos llave en mano, déjenme ser más claro de lo que estamos buscando. Independientemente de que como primera opción buscamos que sea la industria nacional la que participe en las licitaciones de los proyectos llave en mano. En el caso de que no sea una industria nacional la que se acudique en los proyectos, lo que buscamos es que se solicite el mayor grado posible de contenido nacional y además lo que estamos solicitando es que sean las cámaras industriales las que certifiquemos que se cumpla con ese grado de contenido nacional. Es en ese orden. Alpizar Vallejo pidió un esfuerzo mayor en el combate a la informalidad porque es un paso muy corto a la delincuencia organizada y participar en la Comisión Nacional Anticorrupción, pues aseguró que la impunidad es un incentivo a la corrupción y a la delincuencia.